En este episodio abordaremos este tema crucial para la salud, el riesgo metabólico. Exploraremos la importancia de la educación de los pacientes para que puedan tomar el control de sus enfermedades, no solo desde el aspecto físico, sino también comprendiendo cómo la salud mental juega un papel fundamental en su proceso de recuperación y manejo a largo plazo. Querida audiencia, bienvenidos al podcast Cuida tu Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es un espacio donde siempre estamos en la innovación médica, averiguando cómo nos educamos en la salud y sobre todo siempre acompañados de los mejores expertos de la Fundación Santa Fe para contarnos cómo mejorar nuestros hábitos de vida y por supuesto nuestra salud. Junto con nuestros invitados expertos, descubrimos cómo una mejor comprensión y manejo de estos factores pueden conducir a una vida más saludable, equilibrada y con mayor bienestar integral. Mi nombre es Sandra Nieto y hoy nos acompañan dos excelentes profesionales de la salud. Primero que todo quiero presentar a la enfermera jefe Claudia Tique. Ella pertenece al Centro de Cuidado Clínico de Diabetes y también nos acompaña el doctor Juan Ricardo Cuenca. Él es médico psiquiatra de enlace del Centro de Cuidado Clínico de Obesidad. Antes de entrar en materia, sepamos un poquito a ustedes dos. A la gente le encanta saber quién es ese doctor, quién es esa enfermera jefe con quien estamos conversando. Doctor, voy a arrancar por usted. ¿Por qué terminó en medicina y por qué en psiquiatría? Específicamente porque siempre me ha gustado escuchar a las demás personas. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y la medicina permite entender al hombre en ese funcionamiento, al ser humano más bien, y la interrelación que tiene con los demás, consigo mismo y con el entorno. Desde ese punto de vista, siempre me ha fascinado esa existencia y la conducta que tenemos, que se desarrolla dependiendo las cuestiones que vivamos en el día a día más bien. Enfermera jefe Claudia, esto de enfermería, ¿qué la motivó en la vida a hacer una labor tan hermosa y sobre todo tan valorada por los pacientes? Bueno, esto realmente es el deseo, el cariño de poder ayudar a las personas, de poderlas escuchar, de con el trabajo, poder ver que llegan en un momento crítico por la situación que sea y a través de toda la educación, de los cuidados y del apoyo, ver cómo salen adelante y ver la satisfacción no solo de ese paciente, sino de toda la familia. Eso es súper satisfactorio para mí. Muy lindo, definitivamente, ambas profesiones, nuestra admiración y respeto. Y hay algo chévere que vamos a hablar hoy, es alguien de ustedes dos, explíqueme por qué están juntos. Yo sé la razón, pero que nuestra audiencia entienda, ¿qué nos trae aquí juntos a ustedes dos, siendo de centros de cuidado clínico tan distintos? Bueno, pues aquí lo importante es conocer que en la Fundación Santa Fe Bogotá tenemos varios centros de cuidado clínicos y formamos lo que se llama el Metacentro. El Metacentro es la fusión de cuatro centros clínicos que son el de obesidad, el centro de infarto agudo de miocardio, el de accidente cerebrovascular y el de diabetes. Esto es el Metacentro y por eso con el doctor Cuenca, que es psiquiatra, que trabaja en el centro de obesidad y yo enfermera del centro de cuidado clínico, estamos acá porque trabajamos en pro de las mismas actividades hacia los pacientes. Doctor, voy a traer una palabra a la conversación y es metabolismo. Bueno, explíquenos un poquito antes de entrar en riesgo metabólico, ¿qué es el metabolismo, esto metabólico, para que entendamos más allá de ese lenguaje popular que nos quedamos ahí tan cortos? De acuerdo, bueno, pues en palabras castas, básicamente el metabolismo es el proceso por el cual convertimos la energía desde los alimentos que ingerimos y se propende porque el cuerpo pueda, con sus órganos, funcionar con la energía que se necesita. Entonces, desde ese punto de vista, todos los seres humanos siempre vamos a tener un metabolismo. Hay dos procesos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es la producción energética y el catabolismo es la destrucción de la misma. Ya cuando se habla de riesgo metabólico es porque hay una alteración en esa balanza energética diaria de la persona y se entra en un detrimento y ahí es cuando se presentan la mayoría de las enfermedades crónicas que tenemos como hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, puede haber riesgo de síndrome coronario, entre ellos el infarto agudelmiocardio o incluso accidentes cerebrovasculares, como bien lo comentaba la jefe Claudia. ¿Por qué hay riesgo metabólico? Es decir, ¿en qué consiste? ¿Por qué pasaría un riesgo metabólico en una persona? Bueno, el riesgo metabólico, bueno, se puede presentar por varios factores. Entonces, cuando uno solo tiene un factor, digamos que el solo ser hipertenso, pues se va a manejar esta condición clínica. Pero cuando se van sumando toda esta serie de factores y ya cuando son más de tres factores, pues ya dejaríamos hablar solo de riesgo metabólico y hablaríamos de un síndrome metabólico. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Entonces, cuando lo primero que vamos a mirar es el perímetro abdominal. Entonces, cuando hay un acúmulo de grasa en la parte abdominal, esta grasa se va a ir más directamente al corazón, por lo cual es un riesgo alto. Y aquí, pues tendríamos que mirar que los hombres deberían tener un perímetro abdominal menos de 90 y las mujeres un perímetro abdominal menos de 80. Bueno, el siguiente factor es el colesterol HDL. Este es el colesterol bueno, como lo podemos identificar, y es el colesterol protector. ¿Qué es lo que hace este colesterol? Es arrastrar esa grasa mala que se deposita en las paredes de las arterias. Y aquí tendríamos que mirar que todos tenemos que tener un HDL mayor a 60. Cuando está menor de 50 en las mujeres o menor de 40 en los hombres, pues este riesgo se va aumentando. Entonces, como te decía, si vamos sumando todos estos factores, eso ya se convierte en un síndrome metabólico y pues va a empeorar. Si con el solo hecho de ser diabético ya es un riesgo altísimo, pero si se le suma la hipertensión, el colesterol HDL muy bajito, pues esto nos agrava la situación. Doctor, psiquiatra, cuéntenos qué hace un psiquiatra en un centro de cuidado clínico de obesidad. Bueno, pues estamos desde psiquiatría en el centro de obesidad, porque la obesidad no es solamente un trastorno que genere afectación física o estética, Sandra, sino que se habla de una afectación neuropsiquiátrica. La persona, como un todo, tiene distintos procesos patológicos que llevan a afectaciones multiorgánicas, entre ellas también su cerebro y su estado mental. Por eso es que desde psiquiatría estamos interesados en apoyar el cuidado integral de los pacientes, como la jefe muy bien dice. Uno de los pilares del Metacentro y más desde el centro de obesidad es ese trabajo interdisciplinario y en equipo para pensar siempre en el bienestar de la persona y en brindar una mayor calidad de vida. Por eso es que desde psiquiatría estamos ahí, porque la obesidad, pues lo que te dije, genera cambios en toda la persona como un todo. Hay muchas personas que dicen, el ejercicio no va conmigo, no nací para hacer ejercicio, porque se clasifica como que te tienes que vestir, ir a un gimnasio o salir a la calle y lo que sea, pero realmente va más allá y es moverse, ni siquiera es en sí irse a hacer un deporte, es moverse. Cuéntenme ambos un poquito desde esa especialidad de la condición clínica de diabetes y de obesidad, ¿qué es eso de moverse? ¿Y cómo moverse impacta a tener una mejor salud? Siempre pensamos, como lo decías, el ejercicio requiere unas condiciones específicas, entonces siempre lo vemos como relacionado con el gimnasio. ¿Qué es lo que nosotros motivamos? Es que el paciente se mueva. Y ahí también tendríamos que tener el concepto claro que una cosa es actividad física y otra es ejercicio. Actividad física es lo que hacemos en el día a día, subimos, bajamos escaleras, voy a la cocina, las señoras barren, los señores caminan hasta el supermercado y todo eso, eso es una actividad física, es importante, entre más activos seamos, pues va a ser mucho mejor. Entonces hay que buscar qué es lo que le gusta a la persona para que se mantenga y sobre todo entender, si en este momento, siempre se ha dicho, los médicos formulan los medicamentos y todo, el ejercicio también debe ir con una fórmula médica. Va a realizar tanto tiempo, hay 30 minutos, que es lo mínimo, los requerimientos diarios, pero de acuerdo a las necesidades, pues va a requerir más tiempo. Entonces, si uno lo ve, como que es esa otra parte del tratamiento que es importantísimo y que nos ayudaría a, de pronto, hasta quitar medicamentos, porque casi pues nadie quiere estar tomando medicamentos, pero pues son necesarios. Pero con el ejercicio, si nos ponemos juiciosos y si tenemos una alimentación adecuada, pues va a ser súper beneficioso para los pacientes. ¿Cuáles son las herramientas para educar? Todo esto que estamos hablando de alguna manera es educativo. ¿Y cuáles son esas herramientas que nosotros entregamos para educar a un paciente que pase por alguno de nuestros centros de cuidado clínico? Pues hay varias herramientas. La primera es la directa, cuando van a la consulta, con cada profesional de la salud siempre va a recibir educación, vea sea con el médico, con la nutricionista, con psicología, con enfermería, con todos, siempre hay un enfoque hacia educar. Lo otro es que tenemos pues también cartillas virtuales para aquellas personas que quieren recibir, que no quieren papelería, tenemos cartillas en físico porque también hay otro grupo de personas que lo quieren, tenemos folletos, realizamos cursos de educación, charlas, porque en la consulta del tiempo, o sea, vamos a tocar algo mínimo, pero en las charlas nosotros tenemos un programa en donde cada miércoles nos estamos reuniendo y esto es durante todo el año donde hablamos temas diferentes de diabetes, de hipertensión y de otras condiciones también que van asociadas ahí pues a estas con los pacientes. Todo esto para todas las personas que en ese momento están, tanto para empleados como visitantes, pacientes, familiares, para todos. Doctor, ¿qué estrategias se puede decir que son efectivas cuando hay riesgo metabólico en salud mental? Pues hay una estrategia central que es la psicoeducación, que también apoya al tratamiento y parte de la base de tener a la persona y a su familia y en un lenguaje coloquial claro, sin tecnicalidades médicas, tratar de explicar lo mejor posible a la persona y motivarlo, entendiendo sus posibilidades y el contexto, contextualizando siempre. Entonces, desde ese punto de vista, con enfermería, con psicología, con psiquiatría, con trabajo social, podemos llevar a cabo esta estrategia terapéutica que nos ayuda a promover y a cambiar distintos hábitos y siempre pensando en el bienestar de la persona. Entonces, es un proceso y es algo muy interactivo que permite brindar ese manejo integral hacia la persona. Hay unas preguntas de la audiencia en las redes sociales, nuestros seguidores y toda la audiencia nos hace preguntas y sobre este tema ha sido muy interesante. Entonces, vamos con Matías Caetano, que nos pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo riesgo metabólico y qué medidas puedo tomar para reducirlo? Vamos con la enfermera jefe, Claudia. Listo. Bueno, aquí es importante entender que las personas, así como cuando estamos pequeñitos bebés, llevamos a control de crecimiento y desarrollo, los adultos también debemos ir a un control anual. Es la forma de detectar si se está presentando algo. Desafortunadamente no tenemos esa concientización de ir a la consulta médica, a un control de paciente sano. Siempre pensamos que hay que ir, es cuando estamos enfermos. Entonces, esa sería una forma de poder prevenir. Ahorita se trabaja también mucho en estilos de vida saludable y es que estilos de vida saludable es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, no cigarrillo, no alcoholismo, bueno, una cantidad de cosas, pero esa sería la primera forma de detectar. Ya si el paciente dice, bueno, no tengo dudas, pero empieza a conocer de los centros mi papá o yo tengo familiares diabéticos, yo quiero saber, entonces nosotros podemos recibirlo en la consulta, empezar a mirar, hacer una serie de exámenes para ver cómo está desde la parte metabólica todo esto. Y si no está todavía diabético, pero tiene pronto una prediabetes, empezar toda esta parte de educación para trabajar con él y la familia para evitar que llegue a ser diabético. Y también nos pregunta en redes sociales Francisco Cabrera, dice, ¿es posible revertir el riesgo metabólico y con qué comportamientos o cambios en el estilo de vida? Sí, pues más que la patología per se, el riesgo sí se puede revertir, sí, eso en efecto. Y eso implica un cambio en los hábitos y los estilos de vida y promover ese camino hacia lo saludable, sin importar la edad que tenga la persona, así tengas 85 años, 90 años, puedes comenzar a cambiar, sí, claro que sí, así tengas una, dos, tres enfermedades crónicas o 10 o 20. Si yo comienzo a modificar la forma como me alimento, promuevo una alimentación con más vegetales, sí, con pocas harinas más bien, con mayor actividad física, pues eso también me va a disminuir el riesgo y lo voy a revertir en cierto sentido, sí, y las patologías que yo pueda tener también van a estar más controladas. Muy bien, pues doctor, enfermera jefe, muchas gracias, ¿algún punto que quieran resaltar que se nos esté escapando? No, es más como poner nuevamente sobre la mesa, Sandra, que siempre hay tiempo para el cambio, sin importar la edad que tengamos y que todos debemos velar por motivarnos a nosotros mismos primero para poder motivar a los demás y que todas las personas son bienvenidas siempre y cuentan con nosotros desde todo el centro y el metacentro, pues por supuesto, y que lo que nos importa es el bienestar, aquí no estamos para juzgar a nadie, pero siempre podemos cambiar, sí, hoy, mañana, paso mañana, sí, 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 cuenten con nosotros. Gracias, doctor. Y que las actividades de educación están abiertas para todo el público, para todos los que deseen venir, los invitamos para que participen y pueden siempre venir, buscar a enfermería para alguna orientación, algo como poder ingresar a los centros, si tienen dudas de su manejo, siempre estaremos ahí atentos para ayudarlos. Muchísimas gracias a los dos. A ti y a la jefe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya sabemos, tenemos un metacentro en la Fundación Santa Fe de Bogotá que puede ver de manera integral y muy completa, incluso con salud mental, todo lo que puede ser un riesgo metabólico o un síndrome metabólico. Es un gran voto de esperanza y de que se puede incluso revertir cualquiera de estos síntomas o de estas patologías. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, enfermera, jefe. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí en un capítulo más de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los invitamos a activar la campanita de YouTube para que sean los primeros en tener noticias nuestras sobre la salud y también seguirnos en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!